¡Suéltalo! 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 Pero soy otro ubicado Yo sí soy entre tres peores Rapeando yo soy el dorado ¡Ay! Hombre mi hermano Escúchame mi hermano Y tú vienes rapeando todo pensando ¡Está programado! ¡Ay! Son de dorado pero en tu cara ya escupo Pensabas que pasabas pero te quite el cupo ¡Ay! Te haces el dorado dentro de la estrella de la muerte ¡Pero es evidente que gana el lado oscuro! ¡Ay! ¡chau! No eres dorado, con dorado te exκadas Dice que es dorado pero que hay problema cuando Tú eres como el rey, mida salirse a ver una paja El ring es como guapa, pero este pavo no gana Más que nada porque su cara es su rapa rafada Porque hablas de Star Wars, tu estilo son como las tres nuevas Te has cagado en toda la saga No sabe que yo le mato la que le cae encima No eres el donado, yo soy el mejor, ya me he bebido a sol Y soy el campeón, me llevo la coronita Tú eres el derrotado que baja la arena hermano Y pierde con mis hermanos Que hablas de Star Wars retrasado, si eres el producto Si Luke y Leia al final hubiesen consumado Pero tú eres un pringado Tu abuelo, tu padre, se fueron a por tabaco Por eso te has quedado tan petificado Eres como Kylo Ren, tal vez de tu sueño frustrado Pero yo fui a por tabaco, mi padre minero Ahora yo universitario y encima rapero No sé que tiene más relleno Si tu rapo, tu barriga Si universitario, tu universidad a la calle Hermano, tú diversificas y ya no me vales No vayas de universitario, que estudias Aden Le acabas de ligar de gordo al tío Joder, Peter Gismin, metiéndose con Homer Simpson ¿Qué me dices, por favor? Una cosa es ser el gordo de Mandora y otro Big Smogs Es lo que te digo, por favor Que dime joyarte aquí al de diversificación Última Diversificación que va a contar Pero tú eres de diversificación cultural Hermano, contra mí no te puedes comparar Si tienes más plomo en el pecho que un concierto de full gang Ok, lo tenemos Así que familia, a la cuesta de 3, 2, 1 Eliminado Tony Ruidazo Pérez Ocupa más lo que es